Y grabando, grabando, Femcast grabando, otro episodio en tiempos de cuarentena, otro episodio dedicado a lo que va a ser los tiempos de octubre, donde se celebra Inktober, Drawtober, Spooky Season y todo ese tipo de retos donde a los artistas visuales se les jeta que hagan un dibujo o una pieza por día. Ahora mismo tengo en vía telefónica un artista que descubrí en los Suggested de Instagram. Uno que se especializa, yo diría, arte digital, graphic design. Su arte tiene mucho de lo que sería como portraits, pero también tiene unos characters inspirados un poquito en anime. Dicho eso, Felipe Martínez, ¿cómo estás, bro? Bueno, pues todo bien, todo bien. Disculpa, ¿verdad? Si se escuchan mucho los coquillas, tú sabes, un frío súper espectacular, tú sabes, la naturaleza está como que cantando con mucho su orgullo. Nice, nice, nice. No te preocupes, que para acá también están los coquillas activados. Pues nada, para introducirme soy Felipe Martínez. Estoy estudiando ahora mismo, ¿verdad? Me había cambiado como tres veces de concentración. Me fui muy indecisado en mi primer año y fue un journey bastante agradable, ante todo. Empecé primero con diseño gráfico, con fotografía. Cogí mis fotografías básicas, pero no encontré como que me veía con mucha pasión en eso hasta ahora. Ahora, este, a veces por diversión, edito y hago muchas cosas y a veces como, este, me pagan por hacer los shootings, la cual eso me ha ayudado mucho. Igual también en mi dibujo. Después de, este, en mi primer año, me había cambiado después para animación, porque veía como que es de entorno, ¿verdad? El ambiente estudiantil, la mayoría veía muchos animadores, veía a esa gente con su Wacom, su tablet, su iPad, este, dibujando, ¿verdad? En la, este, en Ura del Moiso, en verdad se veía un vibe súper agradable, la gente, ¿sabes? Como que comentando sobre sus, sus cosas de lo que están haciendo. He visto un par de sus proyectos. En verdad, se veía como que una experiencia agradable, diría yo. No, este, después que ya había cogido esa concentración, había cogido anatomía, que es, básicamente, aprender de lo que es, este, el cuerpo humano, y dibujar las diferentes proporciones, y lo que es, lo que es, lo que es más bueno, literalmente, es el cuerpo completo, y es como, como, por detalles. Después de ahí era todo chilling, este, me gustó mucho, fíjate, pero, no, no sé por qué me dio con decir, bueno, este, pienso que no, no es para mí, o no me veo como animador, pero entonces, decidí como que, bueno, pues déjame, déjame ir por diseño gráfico, y, pues, me quedé en diseño gráfico, y, mmm, verdad, con los fundamentos de, de fotografía y de animación, he aprendido muchas cosas, y con esas combinaciones, yo lo puse en diseño gráfico, y, verdad, expandó mi, mi habilidad artística. Ok, 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 nice, nice, si que tienes, tienes un poquito de varios sitios que te pueden ayudar a hacer lo que estás pregando ahora. Sí, exacto Es súper cool Me gusta de lo que he hecho Durante el progreso He crecido Bastante porque yo Cuando chiquito yo no Yo no estuve en algo ¿Cómo te digo? Tú sabes que esta gente Hacen como que los pavos con las manos O dibujan Y las cosas bien brutales Cuando chiquito la gente Yo veía a esa gente Y yo dije Van a ser un tipo Picasso Van Gogh O van a ser algo grande Como artista Y yo no he dibujado Ni unas palomas De esas plomas Que tú haces como si fueran Se aparecen un check mark Yo ni sabía ni hacer eso De que algo No era para Yo decía antes No era para mí Pues entonces Llegué a Intermedia En Intermedia Pues llegó Un niño de transfer Que no sé De dónde es que él vino Pero se matriculó Para la escuela que yo estaba Y pues nada Este tuvo mucho adiestramiento En arte Y lo veía Como que dibujar Por vacilar Y yo lo veía Como una cosa brutal Diría que Diría que Él fue en parte Quien te inspiró A meterle mano a eso Exactamente Es como que bueno Este Diría que Diría Intentaría Y yo le expliqué Como que mira Este Sé que No te gustaría ¿Verdad? Te molestara Para que me enseñaras Algo de lo que estás haciendo Él me dijo Con ningún problema Mira lo que tú puedes hacer es Este no me enseñó Como un todo maestro Porque obviamente Somos Éramos Chamaquitos No sabemos Cómo Cómo entender Entender De una persona A otra persona La cual uno no sabe De muchos fundamentos Nada Es como que me dijo Mira Este Para dibujar Cabezas así Pues tú haces Que este circulito Y tira Una cruz en la cara Y hace Circulito Y que se Yo como que Ok cool Y entonces Él me lo enseñó Y le quedó Subtutando Lo que había hecho De ahí Me fundamenté Mucho En hacer portraits De ahí fue como que Mi fuente Durante Todo este Desarrollo Como artista Entonces pues Nada Seguí practicando Hice muchas cosas Este De que literalmente Ahora mismo Traigo conmigo Siempre Una carpeta Esa carpeta Llevo Años con él Y son de los dibujos Que he hecho Desde hace muchos años Y algunos recientes Que yo he hecho En la high school Y los de universidad Pues los de universidad Son más digitales Pero no fueron Todas tradicionales Y si fueron tradicionales Fueron muy pocos O es que Eran trabajos De la universidad Porque eso Fueras Eso es Como Los trabajos De María Pues como no había Tanto tecnología Que se podía Utilizar Este Era como que Daban la opción De hacer tradicional Como que nunca Recuperé Esos dibujos Para Verdad Para tenerlos Como memoria Ok ok Y entonces La carpeta Te sirve Como un reminder De Empezar hasta aquí Y mira donde está Ahora O algo así Si en verdad Si Verdad Se lo recomiendo A cualquier artista Que no vote Su Su dibujito Tonto Ni nada Por el estilo Porque Puedes hacer cualquier cosa Por lo menos Crea lo que es hoy Porque mañana Uno no sabe Tal vez eso te ayude En otro momento Y me ha ayudado Si De vez en cuando Como que Mira mis dibujos Me parecen muy graciosos Como que Como se me ocurrió esto Como se me ocurrió Lo otro Y O sea He complementado Este Uno de los dibujos Que yo he hecho Este Hace Vamos a poner Dos mil Dos mil trece Cogí un dibujo Y Me dio Me dio mucha risa Porque no O sea De como He aprendido tanto ahora Y como Estaba bien desconocido De lo que Era el arte Me pareció Bien gracioso De lo que había Como que creado Y yo pues Que tal si yo Este Me reto A recrear Este dibujo Pero obviamente Con el progreso Que yo llevo Hacia Hacia ahora Y me da los resultados Yo creo que No se si En mi En mi cuenta Lo tengo todavía Este Por ahí Verdad De tantas cosas Que he hecho Y me acuerdo De lo cual De todo De todo Verdad De hecho Ya que mencionas Tu cuenta Bajo ¿Qué nombres Te consiguen En Instagram En Instagram Puede ser El sarcastic Que es mi personal Este sarcastic Con tres Al final Y si entras A ese perfil También está El Verdad mencionado A mi cuenta De alta Que es H Wave On the score Perfect Perfect Me encanta Que mencionaste Que Artistas Por favor No boten Esos dibujos De cuando Eran más Chamacos Porque Van a notar El cambio Y Habido Me recuerda Que yo hice Eso Exactamente Cuando Era más Chamaco O sea No me acuerdo Que yo me pasaba Dibujando A cada Hato En Libretas De esta De la Escuela Y Yo las Compraba Handum Y las llenaba En un 2x3 Porque pues Para ese tiempo La mente Me cogía más Para eso Pero Un día Handum Medio como Que por O sea Que a veces Dicen Hay que hacer Housecleaning Pues Se fueron Como 20 Libretas Llenas De dibujos Wow Si man Y después No sé Por qué Pero hice Lo mismo Otra vez Con una caja Llenas De dibujos Y Desde ese Entonces He estado Como que Tratando De catch up Y tratando De recordar Todos esos Personales Que uno se inventaba Y que se Yo Chach Si en verdad Uno no se puede Olvidar De donde Uno comenzó Porque Son cosas Que uno Tiene que Tomarlo Como Recordatorio Como que Mira lo que Has hecho Y mira Cómo Hasta ahora Hasta ahora Exacto 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 Me acuerdo Que mucho De lo que Yo dibujaba Eran Digimons Así Inventado Pues fíjate De lo De lo que Me acuerdo De mis dibujos De antes Todo era Relacionado Con Pokémon Sonic Y todas Esas cosas Esas animaciones Que todo el mundo Ha estado Being hyped up About Si si Lo que uno Veía Cuando salía De la escuela Y los Weekends Mano Mencionaste Que pecho De practicar La fotografía Y te ganas Pazlechados Con eso Te pregunto Ya que Le estás más Enfocado En eso Y Diseño gráfico Y el arte digital Volverías En algún momento Si tuvieses La oportunidad A retomar La animación Y quizás Tomarlo Como algo Quizás De hobby O como Trabajo En serio Pues como Todo Todo Comienza Con un hobby De ese hobby Se convierte Inesperadamente Se te vuelve Más A un O sea Trabajar A un negocio O trabajando Para una agencia Compañía ¿Me entiendes? Que tú no te esperas Lo que Pero lo que viene De lo que Un talento Que tú Nunca Nunca has ejercido Profesionalmente Solamente Pues por tu Propia Propia El paz mental Porque podemos Decir Como que Los hobbies Siempre ha sido Para relajar Y despejar La mente Y Olvidar De todos Tus problemas Y es como Que te va Integrado A lo que Estás haciendo Lo que Sea tu hobby Pero yo En fotografía No era un hobby Como tal Pero siempre Me ha gustado Tirar Fotos Súper Bonitas Editarlas Y todas Esas cosas En mi teléfono No las utilizaba Para nada Pero Me agradaba Como que Tirar fotos Y tener Como que Esa visión Que no Todo el mundo Lo tiene Eso Y creo que Eso es muy Importante En lo que Es el mundo De la fotografía Y ahora Que Hice una Invención De comprar Mi primera Cámara He tirado Un par De autorretratos Naturaleza A veces Cosas Bien De cerca Para que Se vean Los pequeños Detalles Que no Todo el mundo Vea A menos Que Con Un lente Especial De De la Cámara Se pueda Ver Gacho Y entonces En cuestión A la animación La retomaría En el futuro O No sabes Este Las clases La retomaría Es que Parece que Yo estuve En un deporte Antes Estaba En Karate Este Y creo Que Eso es lo único Que me encantó Porque estuve En varios deportes Pero Lo último Fue En Karate Y En verdad Que Si tuviera El tiempo Lo retomaría Otra vez Y Volver a Lo Hacer Maestro Porque Me faltaba Súper Poco Pero Hubo Esta Situación De que Este La escuela Era En un Segundo Piso El primer Piso Era de Un jefe De ese jefe Que también Este Sentaba Esa parte De arriba Este Hubo Una situación Que Le estaban Exigiendo Dinero A la escuela De Karate Y Dije De De Preguntar A la maestra Que como Que va a Pasar Que Cuál Va a Ser El plan Entonces Y Ella dijo Que No hay Ninguno Van a Cerrar La escuela Fue Fue muy triste Dejar Dejar Este Un deporte Que En verdad Me hacía Me hacía Mucha falta Porque Es mucha disciplina Este Y Mucha Mucho Enfoque Como tal Y Y Ella Te Entiendo Full Entonces La Animación Como tal Lo Volvería A Hacer O Nunca Lo Has Pensado La Animación Lo haría Por Por El Aprendizaje Propio No Lo haría Sacar Un Curso O No me Veo Como que Haciendo Mucho El Proyecto Como que No se para Para Algo Sino Como que Más Para Mí Como que Experimental Ok 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 Entra 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 Bueno Cuando empezamos La entrevista Y Te presenté Pues Mencioné Que Parte de Tu estilo Son Portraits Pero También Haces Personajes Como que Influenciados Por Anime So Te Pregunto ¿Cuáles son Algunas De tus Influencias Que Cuando va Hacer Alguna Pieza Pues Este En verdad Me Inspiro Por Las Cosas Que Veo Hacia Mi Entorno Este No Mucho De Redes Sociales Y Nada Por El Estilo Porque En Verdad Eso Ya No Lleva Conflictos Pero Este No Me Gusta La Idea Que Estén Como Que Estén Y Nadando Ah Mira Este Parece Que Tu Hiciste Esto De Esta Persona O Esto De Otra Persona O Me Entiendes Como Que Causa No Causa Peligro Pero También Causa Como Que Pequeños Problemas Que Uno Coge En Duda Como Que Esto Lo Que Yo Estoy Haciendo Y No Es Lo Que Yo Estoy Viendo Yo Mismo Pero Pero Me Entiendes Como Que La Comparación Hace A Uno Mismo Dudar De Lo Que Está Haciendo Y Allá Te Entiendo Te Entiendo Si Pues Le He Tenido Le He He Tenido Un vibe De Anime En Un Momento Dado Y Es Porque Me Gusta Y De Lo Que Me Me Acuerdo De Lo Que Haya Visto Lo Lo Estoy Emulando En Mi Alte Y En Verdad A veces Los resultados Son Super Super Nice Lo Lo Considero Super Nice Algunos Algunos Pues No Como Que No 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 Complementa Mucho Con Lo Que Yo No Puedo Decir Que Es Mi Propio Estilo Porque El Estilo De Uno Se Influenza De Otra Persona O De Algo Que Estoy Adicto Yo No Lo Considero Tanto Mi Estilo Mi Estilo Lo Considero Muy Inconsistente Cada Post Que Hace Hace Una Semana Y Ahora Es Como Que Totalmente Diferente Y Es Por Verdad Por El Hecho Que Siempre Estoy Viendo Cosas Nuevas La 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 Lo Pongo Lo Pongo En Complementar Y Y Resultados Que Son Súper Diferentes A La Hora Y Es Como Que Sagan Consistentemente Y Ella Que Está En Constante Cambio Y Evolución Por Ponerlo Así Quizá Si Este Pero Me Ha Gustado El Progreso Que He 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 Me Complica Un Poco Este Me Gusta Hacer Mucho Portraits Porque Encuentro Mucho Los Rostros De Las Personas Este De Cada De Cada Uno Muy Interesante Este Se Puede Manipular De Muchas Maneras Este Diferentes Tamaños Diferentes Formas Se Encuentra Muy Interesante No Me Enfoco Mucho En Dibujar El Cuerpo La Cual Se Me Ha Complicado Demasiado Porque Yo A Dicen Me Dicen Ya Te Te Queda Super Brutal Pero En Mi Es Que Pues Este Cada Persona Es Diferente Y Por Eso No 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 Acepto Que No Todos Los Cuerpos No Van A Ser Iguales Todo Va A Cambiar Cada Perspectiva Cada Tamaño Cada Forma Got You Got You Manu Volviendo Un Poquito A Los Medios Que Practicas Como Mencionamos Practicar El Arte Digital Graphic Design Fotografía Practicaste La Animación En El Pasado Pero Hay Algun Otro Medio Que Quizás No Has Podido Tocar Que Te Gustaria Hacer En El Futuro Manu Este Ahora Mismo Sigo Este Muchacho Que Se Lama Ay Dios Mio Se Hace El Nombre Este Nada He Sigo Este Muchacho Que Este Un Beauty Artist Y En Verdad Le Quedan Super Brutales Animaciones Le Queda El Arte En 3D Yo Digo Que Es Otro Nivel Y Otro Medio Porque Animación Se Puede Complementar Con Graphic Design Y Animación Lo Que También Es Fotografía Pero Cuando Vas En El Mundo De Lo Que Es 3D Las Cosas Son Super Diferentes Son Muchas Cosas Que Tienes Que Aprender Mucha Información Que Tienes Que Analizar A La Vez Y Me Era Un Pequeño Strobel Pero Me De Película Bueno Te Puedo Decir Una Serie Animada De Cuando Era Chiquito Se 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 Tremendo Pago Me Encanta Esa Serie Este Es Como Monotona A Los Finales Pero No Se Me Encanta Ya Que Mezclando 2D Con 3D Porque ¿Verdad? Dando Una Breve Descripción Para Los Que No Saben Este Hay Un Mundo En Otro Mundo ¿Verdad? Que Es El Mundo 3D Que Es Como Que Me 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 Gusta Este ¿Verdad? Complementar Hacia Mi Arte En Ese Mundo Los Problemas Que Pasan Ahí Pues Como Que Se Trasladan Al Mundo 2D Y Pues Nada Unos Grupos De Chamaquitos Pues Tratan De Resolver Ese Problemas Pues Ellos Se Van Al Mundo 3D Y Entonces Ayudan Esta Muchacha Que Ya Vive En El Mundo 3D Y La Llevan A Una Torre Y Es La Unica Que Puede Como Eso Lo Que Quise Escribir Y Nada Después Cuando Esta Muchacha Termina De Resetear Como Que Enlice El Sistema Del Tal Virus El Mundo Vuelve Hacia Atrás Y Vuelve A Representa Pero Este Sin El Problema Que Había Causado Anteriormente Y Hay Todos Son Cabezones Si Este Pero El Lo Que Fue La Animación Entre Esta Super Brutal Me Gusta Lo Que Hicieron Como Que Estos Personajes Alternatives Como Que No Son Lo Que Se Ve En 2D Se Ve En 3D Hicieron Como Que Sus Propias Habilidades Sus Propios Costumes Sus Color Palettes Diferentes Y En Verdad Eso Es También Fue Un Palo A 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 Empezando De Ese Show Cuando Yo Lo Vía Cuando Chiquito Y De Manera Introspectiva Se Notaba Como Que La Influencia De Digimon Y De Matrix Hasta Cierto Punto En Ese Show Si 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 Lo Puedo Ver Yeah Yeah Todos Cabezudos Con Los Cuerpos Bien Flaquitos Es Solo Como Que Me Da Risa Pero Aún Les Cuento Tan Interesante De Por Que Lo Hicieron Así Aunque En Verdad Las Perspectivas Pero A veces No Entiendo Por Que Lo Hicieron Así No 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 Si Era Así Más Fácil Pues Como Que Hicieron Nada Por Vacilón Como Que Vamos A Hacerlo Con Cabeza Grande Y Cuerpos Flaquitos Como Unas Paredas Pero Ya Quizás Por Lo Menos Que Yo Me Acuerde No Habían Algún Otro Show Donde Era Así O Sea Porque Las Bien Flaquitos De Cada Uno So Quizás Era Para Que Sobresalieran Entre De Todas Las Cosas Que Habían No Se La Encontrar Muy Interesante Porque Este Parece Este Estilo Que Es El Chibi Que Este Siempre Es Como Que La Como Que Dar Es Esa Opción Como Que Mira Este El JPR Este Son Como Que Cabeza Grande Y Cuerpo Y Pequeño Porque No Hacemos Uno Como Que Al Reve Que Sea En Vez De Los Cuerpos Pequeños Que Sean Largos Y Como Que Ser Desnutridos Porque Son Super Flacos Todos Exacto La La Mayoría Ya Por Bueno, te pregunto Moviéndonos un poquito De tema Yo sé que Para cada pieza El proceso creativo Es diferente Y O sea Especialmente Cuando se trata De fotografía Y El arte digital Eso te pregunto Cómo se ve Más o menos El proceso creativo Cuando se trata La fotografía Y el arte digital Y cómo se ha visto Afectado Cada uno Dado la cuarentena En la fotografía Durante la cuarentena Y el proceso Ha sido un poco limitado Ya que Cosas que están abriendo Cosas que están cerradas Cosas que tienen El protocolo Muy Estricto La cual No tengo ningún problema Entiendo perfectamente El hecho Que lo están haciendo Pero en la fotografía Busco más Algo Más natural En Es como que Estoy buscando Avión más natural Y Algo más Es muy Muy simple Es como que Uno no puede Coger Tanto Complicación Para algo Que En verdad No tiene que Dar tanto detalle Tanta cabeza Y cuando se trata Del arte Digital Como tal Pues el arte Digital Pues como Este He procesado Mucha información A cada rato Pues como que Verán Este Por eso es que yo Sigo Teniendo este Estas variaciones De estilos Como que Aprendí esto Este es nuevo Este es nuevo Cada post Que yo hago Siempre hay algo Nuevo Que 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 Apico A mis dibujos Y son cosas Que Son en práctica Me terminan gustando Los boteos No tengo Porque ocultar Estilos nuevos Sobre Sobre mi Mi cuenta Y mis seguidores Y en verdad Y en verdad Me gusta Porque Este A veces Ellos no se esperan Que Como que Oh wow Como que Cada vez Que Ellos ven Un post Como que El hizo ese El hizo otro Porque son cosas Que Es como que No es tan consecutiva No No Este veo mucho Es la estética Hay mucha gente Que Este Dibujada Con Colores Que complementen Con su Feat Con su Con su Dibujo Me entiendes Que tienen Su Su paleta De colores Si Si Que Quizás A veces Hasta Se Limitan Con Eso Mismo Si Es como Que Tengo Dos Tres Colores Y No puedo Pasar De Esos Tres Colores Después De Ese Pauce Hago Otros Colores Tu Sabes Este Planean Mucho De Lo Que Para Lo Que Es Lo Visual Hacia Las Otras Personas Hacia La Audiencia Pero Yo No Yo Como Que Después De Lo Que Bueno Como Menciono Ahorita Esto Va A Salir Para Octubre El Tiempo De Bueno Ya Estamos En Octubre Esto Va A Salir Como Celebración O Parte De La Tradición Esta Que Se Ha Hecho De Inktober Drawtober Básicamente Artistas Visuales Tirando Se De Una Pieza De Arte Por Cada Día De Octubre So Te Tengo Que Preguntar Que Piensas De Ese Tipo De Reto Lo Ha Hecho Antes Lo Está Haciendo Ahora Que Piensa Lo Que Inktober Drawtober Pinktober Este Sabes Todas Esas Celebraciones Este No Puesto Nunca Participado En Eso Por El De Que Soy No Soy Tan Alguna Pese Tan Ángeles En Lo Que Hacen Y Verdad Este No Se Vayan No Se Van De Rutina Es Como Que Saben Lo Que Ellos Hacen ¿Me Entiendes? Pero Como Yo No Yo No Soy Tan Determinado Como Ellos No Me No Me He Tomado Ese Reto La Tampoco Tengo El Tiempo Porque Ahora Durante La Cuarentena Conseguir Trabajo Después Voy A Comenzar Estudiar Y O sea Como Que Se Me Se Me Va A Complicar La Cosa Y Yo No Soy Tanto De Dibujar En Constante La Cual Es Mi Problema Siempre Es Muy Recomendable Por lo Menos De Lo Que Están Aprendiendo Este Saquen Cinco Diez Minutos De Su Tiempo Y Practiquen Algo Nuevo Información Nueva Técnica Nueva Y Pienso Que Hace Buen Progreso Pero En Este Caso Pues Me Dimito Mucho Como Que Si Me Dedico A Un Dibujo A De Ser Me Tardos Díaz A De Semana A De Ser Mientras Los Termino Y Ella Que No Dira Perfeccionista Pero Trata De Ser Lo Más Bueno Trata De Hacer El Mejor Trabajo Posible No Si He Visto De Los Están En Universidad Que Lo Sigo También En Su Cuentas De Arte Y Están Haciendo Todo En Sober Super Cool Que Yo Lo Estén Haciendo Me Encanta Es Sempre Son Cosas Como Que Buscan Esta Palabra Por Ejemplo Como Que Fear Y Tienen Como Que Diferentes Perspectivas De Lo Que Es El Miedo Y Es Super Cool De Donde Saco Eso Es Muy Impresionante Yo No Tengo Como Que Es Es Esa 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 Uno Gacha Bueno Por Ahora Por Ahora Nunca Sabes Eh Manos Ya que Ya he estado Estudiando unos Cuantos Añitos Pues Estás Viendo Lo Que Están Haciendo Varios De Tus Peers Y Me Imagino Que A través De Las Red Aunque No Estás Buscando Inspiración Ni Nada Pero Asumo Que Has Visto Un Poco De Lo Que Está Pasando En La Escena De Al Tiempo Puerto Rico So Te Como Que Hay Muchas Muchas Cosas Que Está Pasando Y Muchas Cosas Verdad Que Yo Pensó Que Es Inesperado Porque Son Noticias Que Me Entero De Cantazo Este Pero Hablando Del Debate Lo Encuentro Muy Muy Encouraging Que Ahora Los Jóvenes Están Sacando La Tajeta Electoral Haciendo La Fila Que En Verdad Sacar Un Tiempo Y De De Paciencia Para Poder Sacarlo Para Hacer La Diferencia Hacer El País Porque En Verdad Este Son Muchas Cosas Que Están Pasando Y Necesitamos Como Que Ese Cambio Ese Push Verdad Para Ver Lo Que Nos Espera Hace Nosotros Los Jóvenes Gacho Y Entonces En Cuestión Al Escena De Arte En Puerto Rico Como Lo ves En La Escena De Lo Que El Arte Este Lo Veo Fijate Ahora Se Ve Demasiado Este Lo Que El Diseño Gráfico Se Ve En Todos Lados Es Así Pero Lo Que El Arte Hay Mucha Gente Que Ha Expandido Demasiadamente En Small Build This Esta Compañía Pequeña Y Tiendas Locales Han Expandido Demasiado Hay Gente Que Se Está Notando Mucho Este Que El Arte Se Está Apreciando Un Poco Aquí Puerto Rico Este Verdad Porque A veces Como Que No Aprecian Mucho Lo Verdad Las Personas Como Que Tienen Una Compañía Pequeña No Va A Llegar De De Hay Que Uno Tiene Que Tomar Su Propio Motor Y Motivarse Uno Mismo Porque Hay Vesas Que La Gente Te Te Va A Tumbar De Lo Que Tú Quieres Hacer Como Artista O Como Diseñador O Como Animador O Como Fotógrafo Eso De Esas Cosas Hay Gente Que No Aprecian Mucho Este Como Que Quieren Poner Un Precio Super Súper Bajo A Lo Que Uno Hace El Trabajo De Uno No La Aprecian Algunos Si Algunos No Y No Entiendes Como Que Es Un Poco Tedioso Y En Verdad Los Otros Hay Muchos Artistas Y A A A Son Reconocidos Muchos Muchos y muchos no, que algunos son buenos que otros y a veces ellos lo cogen como si fuera una competencia y en verdad es un poco triste de que la gente se esté comparándose con otros artistas o como que molesten el progreso de la otra persona porque, por ejemplo, si yo estoy dibujando un sapo y ese sapo parece el estilo de esta persona y después como que uno se hace el acercamiento como que mira que deberíamos hacer una colaboración ya que tenemos como que algo que complemente entre uno y el otro, ¿me entiendes? Pero hay veces que lo cogen como si fuera envidia y a veces no aprecian hacia los otros artistas como que piensan que son mejores que otros de la cual en verdad se supone que el mundo de lo que es la industria del arte no se supone que sea una competencia, sino que sería más para conocer entre uno y el otro y aprender y aprender, porque eso, sabes, no todo el mundo a veces puede aprender por sí solo, a veces pues por las dos personas, por las cosas que uno le enseña y pues complementa o puede asimilar y se lo puede hacer en su propio medio, en su propio método, por lo decir. Y ahí ya te entiendo que quizá más solidaridad, más compañerismo, en vez de enemistad y cosas así Sí, y yo tuve esta citación, ¿verdad? que lo puedo compartir aquí Eh, yo había dibujado un portrait, este, de como una mujer, este, roja y con pelo gris, corto y súper corto y una pantalla y, o sea, esa era yo comenzando con el, este, el, el arte muy serio y como que progresando y pues nada, este, y fue de un, de un artista que yo conozco y estudiaba en la universidad y como que, parece que alguien me comentó un post y dijo como que, ah, mira, este, como que copia, esta es una copia barata de esta verdad, esta verdad persona y entonces pues cuando entre veo el, la persona que mencionó, era alguien de la universidad y entonces pues nada, yo hice rápido el acercamiento y le, o sea, le dije, mira, que, o sea, de lo que habías hecho no era emulándote lo que tú hiciste o, o sea, copiándote de ti ¿Me entiendes? como que evitar esos conflictos porque hay veces que lo, que cuando una persona te dice algo que no saben, o sea, le saben de otra persona se ve muy feo, se escucha muy feo, te lo ponen en la visión, o sea, es súper, súper mala y crea mucho conflicto pero nada, o sea, me pedí disculpas y antes de mano, pues, este, entré a Twitter y vi que retitearon algo, ¿verdad? de relación a lo que había pasado y cuando yo entro al tweet, como que me dice, era que estaban hablando de mí y como el, el mismo artista, pues, tiró un screenshot, lo puso en Twitter y, y dijo como que, ah, este, este copiándose de mí, que si esto que lo otro y ya tú sabes, como que, me tiró, me tiró la nada y eso fue, y eso fue, fue mucho antes, eso, por eso es que me disculpen este rápido por eso mismo, pero ya había hecho ese, este comentario, ¿me entiendes? y son cosas que, a veces los artistas no, o sea, este, como que asumen cosas muy malas y en vez de, como que, hacer acercamiento primero, ¿verdad? o ser más pacífico, porque, hasta hacer esos tipos de cosas no, no es muy bueno como artistas y ellas, o quizás, pues, se dejan llevar por la mentalidad esta de, de grupo y caen bajo la misma, la influencia de la persona que hizo el comentario inicial y, pues sí que, este, no, no, como que no cogen su propia opinión o su propia perspectiva como que, tienen que esperar que su propia amistad lo haga, la cual no es malo pero también es bueno que tengas tu propia opinión o lo que es mejor para ti y allá, o, como dijiste, mejor ir a la fuente de donde surgió el problema, entre comillas y resolver lo que pasó y ya, saber de dónde, saber de dónde viene la otra persona antes de caer bajo la mentalidad de grupo Exactamente, y el, o sea, él es tremendo artista, es, tipo, son súper brutales, me encanta que sea, pero, obviamente, pues, por lo que, ¿verdad? como lo, como se dejó ver como persona en, en esa situación, este, ¿verdad? como que, como que un poco de menosprecio y nada, y terminó como que bloqueándome en cuanto a cosas y, por lo menos, ¿sabes? le dejé saber y le disculpé, por lo menos, o sea, yo no tengo ningún semicol, nada por el estilo, ¿sabes? como que yo me confesé, yo dije, mira, esto no es, yo no me molé por este ni esto nunca quise imitarte, nunca quise, este, ser tú, en tu estilo de, de arte, o sea, no quería, no quería tener esta, ¿verdad? si me era este el tuyo con el mío, tampoco no quería que se fuera como de acá a comparar, pero, no, pues, este, por lo menos pide mi disculpa y se fue, como que me bloqueo y todo Yeah, yeah, pero, pues, por lo menos existe la parte tuya, ¿no? eso es lo importante Exacto Yeah, eh, mano, moviéndonos para temas más light, te pregunto, yo sé que, pues, que estás busy, por la universidad, por el trabajo, pero, ¿estás haciendo algún proyecto especial, o simplemente estás haciendo las piezas que te hacen a nivel, te pide la universidad, ¿qué estás haciendo? Pues, me la es excelente pregunta, este, ahora mismo estoy haciendo filtros de Instagram, y, este, por ahora, ¿verdad? este, llevo súper poco, este, entendiendo el, el programa, porque es un programa que hay, que hay que, ¿verdad? bajar, y, hecho, por ahora, dos filtros, este lo pueden encontrar en, en mi Instagram, que es sarcastic, pues, me puedes seguir, o puedes darle, este, este, hacia el lado, y puedes encontrar los filtros que están disponibles. Nice, nice, ¿qué fue lo que te llamó la atención hacia eso? Pues, este, ¿verdad? cuando he comenzó lo de los, los filtros de Instagram, pues, nadie sabía, ¿verdad? como, ¿verdad? como uno hace su propio filtro, y he visto muchísimo, este, he visto, demasiado, hay gente que, este, ha hecho su propio filtro, aunque sean súper similares, pero, bueno, entonces, o sea, están marcando algo, que uno no sabe, entonces, pues, ya había, este, hecho un, un dibujo, que, este, no sé si, eh, lo habían visto, ¿verdad? que lo pueden ver, pueden, este, buscarme en, en Instagram, y lo pueden ver, es un autorretario mío, el, el más reciente que está, y fue de esta página de, de ropa, que se llama, Acid Shop, y dirán, este filtro, que te ponía, como que un fuego, como que en la cara, y, entonces, yo dije, como que, ay, que cool, este, yo nunca había visto que ellos hicieron, ¿verdad? habían hecho un filtro, los hicieron recientemente, y yo, pues, este, nada, hice un dibujo, este, como que, en, en conmemoración con ellos, y, nada, le dieron, este, le dieron like, y le, le, le comentaron, y, en verdad, yo, me dio la idea, como que, como que, ¿por qué no pongo, pongo en plástica y hago mi propio filtro? ¿verdad? este, ¿verdad? lo que es el solo recurso, o sea, en este caso, YouTube, y, nada, bajé el programa, este, bregué con él, jugué con él un rato, y, nada, empezó a trabajar, hice mi propio filtro, este, el primero, y, entonces, pues, el mismo programa, se da como que un, una, la estadística, de lo que ha progresado el filtro, y, ayer chequeé, y, en septiembre 26, había, en un solo día, habían 400, 479, este, personas que probaron el filtro, este, y, mis personas que han, que han tomado una foto con el filtro, y, así, así, consecutivamente, y, en verdad, me alegró demasiado, y, eso me motiva más, este, ¿verdad? son, son esos pequeños detalles que, que alegran mucho, como personas. Y, ahí ya, obligado, me imagino, mano, o sea, hay gente, utilizando algo que tú creaste, está súper cool. Mencionaste... Y, también, que él... Ah, dime, dime. Sí, que también, este, eh, como yo no sabía que eso se podía, que cuando, si tú sigues a esa persona, en este caso, a mí, este, los otros, las otras personas, les aparecen automáticamente ese filtro, y, rápido, como que, vieron el nombre, arriba, como que, a mí, el filtro de, el de Felipe, y, entonces, como que lo etiquetaron, y, había mucha gente que se probó, se probó el filtro, y, en verdad, esto, este, de, la, me agraba mucho, que se dieron cuenta. Súper cool, súper cool, mao, me encanta. Mencionaste casi ahora tus redes, pero, repítelas, para que la gente sepa. Sí, este, pues, el personal es Sarcastic, con tres C al final. La cuenta de arte es HRWave, este, A-T-R-A-W-A-V-E, underscore. Perfect, perfect. Entonces, hermano, para cerrar, una pregunta fun, pero que, a veces, puede ser un poquito difícil, eh, se la robé a Snoop Dogg, y le voy a hacer una pequeña modificación para ti, so, imagínate que estás en una isla desierta, y que te llevaste una película, una serie, y un disco de música. ¿Cuáles son esos tres que te llevaste para entretenerte en esa isla desierta? Es de la película. Este sería la primera película de Pokémon, este, creo que esto, una obra maestra, me encantó tanto. Este, sí, en verdad, y la, y la película de Studio Ghibli, este, Ponyo, en verdad, esa película, yo la puedo ver muchas veces, y no me aburro, no saben nada. Eso, es un paro. Este, pero nada, este, pero el primero sería, sería, ese que había mencionado. De serie, creo que diría Avatar, que Avatar, en verdad, fue, fue súper brutal, para los tiempos, de antes, y ahora, pues, se está apareciendo demasiado, porque, ¿verdad? Ya como artista, pues, ve muchas cosas de lo que, uno no sabía, como cuando era chiquito. Y no, estas personas que son, que van a ser, este, animadores y ven Avatar, se van, se van a blow their minds, como hicieron esa animación. Sí, que ahora teniéndolas en Netflix, también, le dieron un boost, otra vez. Sí, en verdad, eso, Avatar verlo como, como hacer los movimientos, los elementos, su personalidad, ¿sabes? como que se puede complementar mucho como artista uno, pero ya eso deberá ser bien, en la edad, una disco, es que no sé, no sé cómo, si estoy en una isla descierta, no sé si ponerme algo triste, o algo más acústico, o no sé si algo más motivador, ¿me entiendes? Te voy a dar la otra opción, pero, si no sabes el disco, un videojuego, tú decidas. Este, diría, verdad, el disco prografía sería el último álbum de Bad Bunny, porque hay que tener esa motivación, hay que tener ese, es algo puertorriqueño, que hemos hecho, verdad, los artistas puertorriqueños, hemos hecho mucha, mucha música que se ha pegado, y es motivado, y se ha ido mundialmente, porque hay mucha gente que lo reconoce, y, o sea, uno que vive en Puerto Rico, uno no sabe si, si ese artista ha llegado más lejos de nosotros, y de los Estados Unidos, ¿me entiendes? Y ahí ya, obligado, obligado, pegado en todo el mundo, full, 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 y lo bueno de eso también es que, si la gente pone que pase un avión, y escucha la música, pues lo más probable es que te pueden salvar. Exacto, también. Es una buena alternativa, es una buena alternativa, así, ¿no? ¿verdad? Este, pero no, en verdad, eso fue lo único, y como habías mencionado en el videojuego, ¿verdad? Si no hubiera dicho de la discografía, si fuera un videojuego, en verdad, sería Super Smash Bros., en verdad, ese juego, lo he tenido, en Nintendo 64, nunca lo tuve en GameCube, pero lo he jugado, y en Wii, y ahora en el Switch, y en verdad, ese juego, nunca me voy a aburrir, y menos cuando es con tus amistades que estás jugando, ¿sabes? Es bien, o sea, es un get to get it. Eso te llevaría a Ultimate, entonces. Exacto. ¿Cuál es tu main? Mi main, este, es Lucas, el mundo lo odia cuando lo uso, y es porque, es que soy super annoying con él, y es porque hago varios combos con él, y son cosas que nadie han visto en, como que, con un Lucas main, pero, pero me encanta, ese es mi main, entonces la otra es Bayonne, y me puse tan adicto con ella, que yo compré hasta el juego, el 1 y el 2, y en verdad, esas historias están super brutales, en verdad, las recomiendo. Super nice, super nice. Yo, yo no juego Smash desde, desde Melee, y una vez que lo jugué, creo que fue en el Wii, pero, me gustaría comprarme el del Switch, el Ultimate, porque, me encantaría usarla a Ryu, y a Klaus, Mega Man, y de esos personajes fuera de Nintendo, a ver cómo se siente jugarlo en Smash. Sí, en verdad, este, tienes que, tienes que comprarlo, en verdad, te lo recomiendo, este, es un juego que nadie, nadie puede decir que no, es como que, te compras un Switch, eso es lo primero que piensas, además de Animal Crossing. La adicción que hubo a principios de pandemia. Sí, este, y en verdad, los personajes que están viniendo ahora, este, te va a decir como que, pero, ¿qué es esto? O sea, esto no es de Nintendo, to begin with. O sea, ahora mismo, esta noticia que salió Steve de Minecraft, la verdad, se va a hacer como un personaje para jugar, y en verdad, o sea, me va a dar risa, porque son personajes que tú jamás pensarías que vendrían para ese juego. Sí, sí, o sea, lo bueno es que Minecraft es un juego indie, ¿verdad? Sí, hay mucho indie. Este, en verdad son, me parece que ahora Nintendo lo que hace es como que son un van juegos clásicos, pero con este, HD Graphics, por ejemplo, Animal Crossing, lo que, o sea, Animal Crossing, eso es viejísimo, del Nintendo 64, este, ahora salió, este, un bundle que trae tres juegos de Mario, que es Mario 64, Mario Sunshine, y Mario Galaxy, en un solo, en un solo juego. Ya, ya, pero la pregunta fue, Minecraft es un juego indie, ¿verdad? Eh, yo te puedo considerar, y en, este, no sé si tienen el original, pero sé que tienen como que, uno que se llama un Quest, y otro un Story Mode, pero si no, este, también tienen, este, ese es gratis, este, el Super Nintendo, y el Nintendo Entertainment System, que los tienen gratis, y juegan muchos clásicos. Sí, 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 recordar esos tiempitos que yo jugaba con mi primo. Otra canción por la que jugaría Ultimate es porque quiero usar la Hero, el de Dragon Quest, que yo me he criado jugando eso, y, yach. Si, Side Note, yo lo odio, no, o sea, yo no lo, yo no lo paso. ¿El personaje o lo juego? El personaje, en verdad, ese personaje, ese personaje en Smash, este, es absurdo. Ah, super absurdo. ¿Por qué es OP o por qué? Porque, sí, es super OP, porque él tiene como que Magic Power, obviamente es tan limitado, pero, o sea, él tiene habilidad de, este, cubrirte de proyectiles, puedes dormir a la persona, hacer un explosivo, este, electricidad, o, es como que Self Destruct. Pero el Self Destruct es super OP, es como que te, te mata de una y te mata tú. ¿El Self Destruct es como que su Special, entonces? Este, no, es una habilidad, él, el Smash Attack es todo único. Pero, no hay nada que, que pueda salir de eso. Gotcha, gotcha. También me gustaría usar la Terry Bogart, porque, King of Fighters no será Street Fighter, pero siempre me gustaron esos juegos, ¿no? King of Fighters también hay un personaje, se llama Terry. Sí, sí, por eso. Me gustaría aterizarlo, ese. ¿Cuál otro? ¿Hay algún personaje que tú dirías que deberían poner en el futuro como un Dio, sí? Este, el, verdad, este, yo no he jugado, el juego de Kingdom Hearts, personalmente, nunca he tenido un juego para mí, pero lo he jugado, en, con una amistad, y qué sé yo, que lo he cogido prestado, o los juegos demos, pero sería Zora, Zora o Riku, y en verdad, ese personaje, como el character design, y las pilares que pueden poner en ese juego, o sea, complementan demasiado, y, sería un juego que le da para mí. Ya, ya, ese, lo veo, hay que seguir, en verdad, estaría súper cool verlo ahí, a mí me encantaría ver a los Battletoads, pero, aunque sea uno de ellos, pero el problema es que, si no me equivoco, Xbox, compró a Rare, así que difícil, no sé, no sé, no sé, bueno, me quedaron a Steve de Minecraft, no sé, se puede esperar muchas posibilidades, cierto, cierto, es que también como Battletoads, es un clásico del, del tiempo del NES, y del Super Nintendo, así que, exacto, vamos a ver qué pasa, hopefully, hopefully, eh, mano, otra vez, la gente te consigue, bajo qué cosa en Instagram? ¿Cómo? ¿Cómo te consiguen en Instagram? Este, como, si me pueden conseguir, pues, nada, este, como dije, este, pues, consiguieron, este, personal como Sarcastic, ahí está, también, mi cuento de arte, puesto, y, nada, sería, en verdad, súper sencillo. Nice, nice, nice. Pues, hermano, primero que todo, muchas gracias por haber dicho que sí para la entrevista. Segundo, mascarilla, hand sanitizer, distanciamiento, tú sabes cómo es. Sí, tú sabes, me he puesto bien estricto con eso, me he comprado, un montón de potes de, de sanitizer, y tengo uno que tira como que, una cosita, que en verdad lo recomiendo, verdad, para, para los que, le interesan, se llama un nano mister, eso, un spray que bota, vapor, pero puede echarle alcohol, y en verdad un paro, para si no quieres como que, tener, tener esas manos pegadas, o sea, tanto sanitizer, como que eso, 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 eso es un go-to, se lo recomiendo. Obligado, obligado. Y, tercero a mano, para adelante siempre me gusta, lo que estás haciendo, y me gustaría ver, la evolución. Sí, espero que sí. Dicho eso, Fancast, en tiempos de cuarentena, en tiempos de octubre, dedicado para artistas visuales, con Felipe Martínez, muchas gracias otra vez, hermano. A ti, a ti.